¿Cuál es el secreto de las latinas que tienen las venezolanas? Mira, yo pienso que a todas las venezolanas, sin descalificar a las otras latinas, yo pienso que es un conjunto de todo, ¿no? Las latinas nos caracterizamos quizás por tener una mezcla de cultura muy grande por las emigraciones que han venido a nuestro país y quizás eso ha demostrado a lo largo de los años que la mezcla de culturas hace que una mujer brille, que el aislamiento de una sola cultura quizás no. Entonces yo pienso que la clave está eso, que exista la mezcla de culturas. ¿Cómo se conquista a una reina? ¿Cómo hace un hombre para conquistarte a vos? Ay, no, bueno, nada, como todos los hombres normal y corriente, yo soy un ser humano cualquiera, o sea, por llevar un título de Miss Venezuelanos te hace ser una persona diferente. Yo pienso que tienes que tener los pies bien plantados en la tierra y ser tú y dejar que ese hombre que te quiera conquistar, te conquiste. Yo pienso que uno no tiene que estar buscando el hombre ideal, la persona que busca el hombre ideal se queda sola, uno lo que tiene que tener es la capacidad de amar y de aceptar quizás al otro como es. Hola, soy Vanessa Goncalves, Miss Venezuela. Un besito desde aquí, Terra, Miss Universo 2011.